El profe Cajamarquino juramentará como presidente del Perú oficialmente, ante la mirada de todos los peruanos. ¡Oh, por Dios tengo miedo! Por ese motivo, en las próximas horas llegarán a nuestro país varios presidentes como el de Bolivia, Luis Arce, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el mandatario de Ecuador, Guillermo Lazo, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el secretario de Educación de los Estados Unidos, Miguel Cardona, y el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez. ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Buenas noches, señor! Ya está en el suelo peruano el rey Felipe VI de España. Que los congresistas no arruinen la celebración y que vive el Perú. Evo Morales es el invitado estrella a la toma del mando de Pedro Castillo. Con cualquier pretexto, terrorismo, una cuestión que quiero decir, las semanas pasadas una prensa extranjera miraba. ¿Quién piensa, me dicen, qué piensa Pedro Castillo presidente? Yo solo quiero una palabra, un terrorista más presidente. ¡Ten cuidado, crack! No vayas a matar a alguien de la risa, ¡ten cuidado! El expresidente boliviano viene participando en multitud de reuniones en las horas previas al Bicentenario. La principal fue con Vladimir Serrón la tarde del lunes en un restaurante capitalino. En su cuenta de Twitter, el político boliviano señaló que lograron coordinar una agenda de integración programática. Este martes continuó sus citas con personajes del lapicito. Conversó con productores de coca y con el congresista Guillermo Bermejo. Después se fue a almorzar con más dirigentes del partido. Lo que no se sabe, hasta ahora, es si también se reunirá con Castillo. La nueva presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, agradeció las palabras de felicitación del mandatario electo, Pedro Castillo. Además, indicó que el país espera que ambos poderes del Estado trabajen juntos para lograr que se salga de este difícil momento. Un mensaje similar dio Alba en su primer discurso como cabeza de legislativo. Pidió trabajar junto con el Ejecutivo en el marco de un diálogo respetuoso que ponga fin al conflicto de poderes. Recordemos que la vicepresidenta Dina Buluarte también felicitó a Alba y a los miembros de su mesa directiva por su elección democrática y su compromiso por la gobernabilidad del país. Esperemos que esas palmaditas al hombro no sean solo para las flashes. Eso fue todo por hoy. Si deseas saber más de esta y otras publicaciones, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El Búho, la mirada del interior.